Ya no puedo esperar, no lo puedo ocultar No soporto las ganas de tenerte en mi cama Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Ya no puedo esperar, te quiero en mi cama Los dos envueltos hasta la mañana Y es que no dejo de pensarte, no dejo de desearte Me imagino parte por parte acariciándote Y no te hagas yo sé que tú me deseas Te mueres de ganas aunque no las veas No lo puedes ocultar, tienes que decirlo ya Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Si a los dos nos mata la tentación Qué sentido tiene ocultártelo Necesito que lo sepas Necesito que decidas, no encuentro la salida Si no estoy contigo, mi vida se siente vacía Y no te hagas yo sé que tú me deseas Te mueres de ganas, no lo puedes ocultar No lo puedes ocultar, tienes que decirlo ya Ya no puedo esperar, no lo puedo ocultar No soporto las ganas de tenerte en mi cama Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Dime tú, dime tú, cuánto tengo que esperarte más Las joyas Inc. Argentina Que esperen mucho de nosotros Grilla Master Beat Humildemente Demostrando con hechos Siempre yo el David Maker Rompiendo el beat Sin hablar mucho ¡Gracias! 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 Gracias.